Tenerme amarrado Debajo de tu ombligo Tú tampoco seguramente estás de vacaciones Así es, así es Qué belleza, qué belleza, de veras Oye Nelly Brownix, en este momento Vamos a empezar, estamos transmitiendo Las efemérides a través del Facebook De arriba en arroba para toda la gente Que se quiera meter, ahí vamos a estar Transmitiendo en el Facebook, así es que Nelly Brown, tenemos que comenzar Esta sección en este momento ¿Qué se llama? ¡Efemérides! 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 ¡Plim, plim! ¡Qué gusto nos da verte esta bonita mañana! ¡Mírale Robita! ¡Tan elegante el día de hoy! Llegando a la posada de arriba en arroba Bienvenida, chiquita ¡Pasa, pasa! Oye Nelly Brown, ya estás vestida y todo Ay, pues me puse un gorrito un poco navideño Para incentivar esto de la Navidad Estoy muy emocionada porque estamos casi A cien arrobanos nada más de llegar a la meta Cien personitas Entonces vamos a hacer literalmente Una fiesta, fiesta navideña Porque todo puede pasar Está bien, en este momento le voy a poner el gorrito Ponte el gorrito, hermano Aparte, ¿sabes qué? Ayer me asaltaron Y no puedo creer que lo estaba dice y dice Y dice y dice ¡Qué mal Nelly Brown! Este programa Pero no voy a malvibrar Porque estamos en nuestra posada navideña Pero tengan mucho cuidado, de verdad No puedo creer que en serio los asaltos están de al peso, hermano Afortunadamente no pasó más, ¿no? Sí, pues no tengo beats No tengo mis audífonos que me encantaban y los amaba No tengo un micrófono que me acababan de regalar que era para el celular Que fue lo que más me dolió, la verdad O sea, te volaron la bolsa Te arrebataron la bolsa Sí, pero bueno Todo bien, hermanos No más tengan precaución Pues con esto de las compritas navideñas Y pues estar pendientes y demás Al ratito les contaré mejor como la situación Pero ahorita no Porque es nuestra posada navideña Ya me puse Siempre que nos vestimos de acuerdo como a la época Me siento como conductor de hoy De que nos obligan a vestirse de acuerdo a la época O al lugar en el que se encuentran, ¿no? Si van a Oaxaca, pues se visten como de Oaxaca Se van a Mérida, se visten como de Mérida Si es Navidad, se visten como de Navidad Bueno, pues en ese momento así estamos No puedo creerlo ¡Un día como hoy! ¿Qué pasó, negro Araiza? ¡Dímelo! Pero de 1900 ¡Venga, burro Barranqui! ¡Venga! El sueño productor se podría ser el burro El papirrin El papirrin ¡El papirrin ya le robita! ¡Ve, papirrin! Un día como hoy, pero de 1997 Se estrena la película De la cual quiero que me digas un nombre Ok Película más exitosa del siglo XX Y en su momento De la historia del cine Que fue escrita y dirigida por el director James Cameron Y con una recaudación de más de 1800 millones de dólares estadounidenses A nivel mundial Ay, es de James Cameron, ¿verdad? Ajá ¿Con qué letra empieza? Con ¡Titanic! 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 Es la película que se estrena un día como hoy Pero de 1997 La película más exitosa del siglo XX Y en su momento de la historia del cine ¡Ah! ¡Muy bien! Vaya que era buena Vaya que fue muy buena Muy... Ah, marcó la vida de muchas personas Incluyéndome ¿La viste en el cine? No, no Creo que no me tocó en el cine Pero la verdad Este... Sí me marcó Sí me marcó Durísimo Leonardo DiCaprio No inventes Creo que... Nunca he dicho esto ¿Puedo hacer una confesión? ¿Qué? ¿La viste en el cine? Sé que no es buen momento para hacer esta confesión Pero me pueden poner fondo de confesión Señor profes... Profesor El profesor El profesor Que tenemos nuevo operador el día de hoy Va a ser el profe El profe Muy bien, muy bien Profe ¿Puedes poner un fondo como de ternura? Bueno, no De confesión Me voy a confesar La verdad es que nunca he dicho esto Ok, ¿cómo? A nadie A nadie ¿Qué? Neta, creo que a nadie ¿Qué? Aquí va Nada más espera Espera mi fondo de confesión Para poder sentirme seguro Porque si no La verdad es que no lo diría Pero ahí va Quiero confesar ¿Qué? Ya me estoy arrepintiendo Mejor ya no No, ya Armando Álvarez Es martes de mujeres, chiquito No pasa nada Tienes razón Quiero confesar 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 Cuando fui a ver Titanic Me fui a ver al cine Y... No me acuerdo ni con quién fui Ni cuántos años tenía Por lo que creo Tenía como 11 o 12 años Vas a hablar de cosas de pubertitos, ¿verdad? ¿Ah, no? Lloré No Ah, bueno Yo estaba imaginando algo peor Papi, no te preocupes Ah, no, bueno No Está bien, está bien Ah, no pasó nada La dibujada Subertito Dije Algo mal salió ahí Lloré Lloré viendo Titanic en el cine Sí, lloraste Lloré Me puse mi Kleenexito y todo Y... Nunca me gustó que me vieran llorar en el cine Porque la verdad No me gusta que me vieran llorar en el cine Es raro salir de una sala Y así que te vean con los ojos Todos rojos Sí, más teniendo 12 años Saliendo de Titanic Se metió un corazón roto al ojo Se me metió la puerta de Jack en el ojo, señora No, no estoy llorando Palomitas palomitas que no me dieron Pero bueno, esa fue mi confesión Muchísimas gracias, teacher, el día de hoy Gracias, ya lo tenía que decir Nunca lo había dicho Entonces es bonito sacar las cosas Está bien, que hayas llorado en Titanic Me lleva a un lugar más bonito Porque con Coco no lloraste Y justo ayer me estaban contando De personitas que en serio No lloraron Berrearon adentro de la sala Que era como que la gente Volteaba a ver Al de Alicia Le mandó un saludo muy grande Que en serio Estaba llorando tan, tan cañón Ajá, que la gente volteaba Y era de ¿Todo bien? Y ella ¡Abuela! Muy bien, Daniel Rod Oye, esto se está grabando ¿Qué versión? Sí, ya lo sé, ya lo sé Perdón a toda la gente Que nos está viendo Ahorita en vivo En el Facebook de Ruy en Arroba Buenos días ¡Un día como hoy! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Oh, pero de 1980 Nace el actor estadounidense Más conocido Por sus papeles en películas Como Redención Ok Y Brokeback Mountain Ay Su nombre empieza con J James Casi John No, no, no Ya te fuiste No Jason No, espérate Sin el son Ahorita que dijiste J Eh Híjole Ponle un Ick No, se pasa J No Ponle un Ick Jake Ajá Jake 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 Y su apellido Empieza con G Híjole Híjole Está complicadísima Señor productor Jake Garden Golden G Híjole Grinder No Este Green ¿Cómo? Green Gil Gidden Ya te lo está diciendo El señor productor Es que ni siquiera Lo puedo pronunciar No, no, yo no estoy escuchando El productor Ni siquiera lo puedo pronunciar De lo complicado que está Señor productor El apellido es Híjole, es que no lo quiero decir Nunca lo he dicho así Tan gratuito No, no A ver, a ver, a ver Vamos a tratar de desarmarlo Ok La primera letra es G La primera es G G Después es R O L No, no, después es U Giffindor Es más, la voy a deletrear rápido Giffindor Es, de hecho, Giffindor De hecho, es Y La voy a deletrear rápido Ok Y a ver si la puedes tener Ok Gordolui Cállate, Gordolui No te rías porque está bien difícil Ok, va G, Y, W, L, E, N, H, A, A, L Ay, no No ¿Otra pasada? Va otra Sí, sí, sí Una vez más G, Y, W, L, E, N, H, A, A, L ¿Ves? Ni deletreada está fácil ¿Cómo es, Dele, Brown? Te los juro que sí tengo una maestría No puede ser ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gil, no Ahí va Sí Gil Len Gilen Ajá Y ahora, eh Como una pastilla De esas pastillas Que te refrescan el aliento Pero en singular Gilen Ment No No, 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 no ¿Cómo se llaman esas pastillas Que te refrescan el aliento? No, no La marca La marca Tic Tac No No Otra Otra Ay, están muy buenas Que son de limón y menta Y de menta también Cuadraditas En medio tienen un circulito Te las regalan en el Uber Ah Que hay un pingüino Hall No se enoje, no se enoje, sordón En singular sería No es cierto, sería Hall ¿Una Hall? Una Hall Ok, ¿cómo se llama? Hilton Hall ¿Cómo? Hilton Hall No Hilton Hall No Hilton Hall No Hilton Hall Gillen Gillen Hall Gillen Gillen Hall Entonces, ¿cómo se llama completo? Ay, Jamie Hillen Hall No Jake Jake Gillen Hall Gui Jake Gillen Hall Jake Gillen Hall 1963 Ajá Nace la actriz estadounidense Más conocida por sus papeles en la serie de televisión The L World Y en la película Flashdance Ay, no, 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 no Esta es mi película favorita de la vida Su nombre Empieza con J Flashdance Pues Flashdance Este Con J Empieza con J Híjole Había una cantante que falleció en un choque de avión Bueno, no en un choque, más bien Sí, el helicóptero El helicóptero Hace poco, ella estaba en la voz Jenny Muy bien Y ahora agrégale, ¿cómo se llama el vocalista de Maná? Fer Jennifer Muy bien Y el apellido empieza con B Híjole Jennifer Bills 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 Ay, 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 ay ¿Cómo? ¿El primero? Jennifer Bills ¡Impresionante! ¡Dyvonics! Jennifer Bills Actriz estadounidense más conocida por sus papeles en la serie de televisión The L World Y en la película Flashdance Nace un día como hoy, pero de 1963 Cool Señor productor, por favor póngame la canción de Flashdance Es una de mis canciones favoritas para amenizar y empezar un día Martes de mujeres Bailando Flashdance Deberíamos de hacer eso La neta, esta canción aroanas Bueno, si no les gusta, de verdad voy a hacer que les guste Y pues bueno, la película es muy buena Habla de una parte muy motivacional de una persona que es como Tú sí la viste, ¿no? La de plaza Que quiere ser bailarina Es como muy épica Para toda la gente que no la viste Ochentera Ochentera Veanla, esta mujer se ve impresionante Y pues bueno, Flashdance para empezar el día Y antes de seguir con las efemérides me parece buena opción Así que señor productor, póngale play A ver Y es cuando se está preparando, ¿no? Como de Yo sí quiero ser alguien en la vida Sí Mantita en la frente Se ve al espejo Bikini Con unos ¿Cómo se dicen estos? Leggings Ajustados Y morados Fuerfazo de venezolana Ajá Súbale, súbale Sin miedo, sin miedo Sin miedo, profe Sin miedo, profe ¡Suéltelo! No, está muy abajo Ahí ya Ya estoy agarrando el zumba Derecha Izquierda Derecha Izquierda Bueno, si estáis en la oficina No lo van a pasar muy bien ¡Felicidades, felicidades! De hecho, nada más es cumpleaños de la persona que salió en Flashdance Que se llama Jennifer Beals Pero muchas felicidades a Jennifer ¡Felicidades, Jennifer Beals! ¡Un día como hoy! ¿Qué, qué, 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 qué pasó? Pero de 1972 ¿Qué pasó, señor locutor? Nace una actriz estadounidense famosa por sus papeles en series como Embrujadas Ok ¿Y quién es el jefe? Su nombre empieza con... Ah, cuando... Alex No Cuando planchas algo, lo... Planchas Pero también... ¿Cómo se llamaba? A plantas ¿Cómo se llamaba la hermana de Bart? Lisa Ok, y si esto empieza con A Alisa, Alisa Eh, sí, muy bien, muy bien, sí, sí, va bien Alisa Y su apellido es como el de una marca... ¿Pero qué hizo? Eh, actriz estadounidense famosa por sus papeles en series famosísimas como Embrujadas Y... ¿Quién es el jefe? Y al terminar... ¿Era la de qué, señor productor? Charm ¿Charm? Híjole, esa no la vi, señor productor, la verdad Tres brujitas hermanas No se la manejo, señor productor ¿Sabes qué? Creo que mi arroba lo conoce este dato Pero bueno, a ver Eh, ya tienes el nombre Sí, Alisa Ok, y su apellido es igual que una tienda de ropa y que es muy barata y que puedes pagar a muchos meses Eh... Competencia de Coppel Eh... Sí, no, sí, 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 sí No, empieza con M Ah, otra más, este... Eh, después del 999, ¿cuál sigue? Después del 99, ¿qué sigue? 999 999 Después del 999 ¿Cuál sigue? Mil, mil Ok Y agrégale... No estoy tan tonta, me están hablando los controles, se los prometo, no puedo hacer los cosas al mismo tiempo Y agrégale, o sea, si es una marca, recuerda que es una marca, ya sabes que empieza con mil Sí, ajá Es la competencia de otra marca de ropa y cosas así, de una tienda No te quiero decir que le sumes Cien mil No, a mil, súmale tres letras más A mil le sumo tres letras más Cien mil No, 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 eh, ya te la voy a decir, eh, Milano ¡Ay, no manches! No vamos a hablar de ese tipo de cosas, todavía no es muy temprano No hace un día como hoy, pero en 1932 ¡Todo se pasó! ¡Un día como hoy! ¡Todo, todo, todo, todo pasó! ¡Vámonos a un corte 7.47 de la mañana, hora del centro, corte, regresamos, estás escuchando Arriba en la rueda ¡Pásenle a la posada! ¡Vámonos a un corte 7.47 de la mañana, hora del centro, corte, regresamos, estás escuchando